Colombia sigue demostrando que es potencia en la artelofilia y es que Jenny Álvarez y Concepción Usuga otorgaron a Colombia 6 nuevas medallas en los 59 kilogramos del campeonato panamericano de levantamiento de pesas en Bogotá 2022. En total fueron 3 precias de oro la que ganó Jenny Álvarez mientras que Concepción Usuga ganó 2 de plata y 1 de bronce. Además en el arranque Jenny Álvarez logró el récord panamericano con 102 kilogramos.